Chicos, yo soy Luis Advincula Quiero mostrar El dibujo del día Bueno, son tres Aunque tengo otro, pero... Entre un capítulo He dicho capítulo Tres en vez de dos Bueno, entonces el dos El tres, pero me equivoqué el título No sé si se me entiende He dibujado un hoyo, acá Tres de Espero que me haya salido bien Que para mí sí me salió bien No tanto No tanto que digamos Esto es un llanto Me dibujé porque también me dio ganas Es de noche Muy de noche Totalmente de noche Es de noche Bueno, chico, chica llorando El yin y el yang Mi favorito Por ser de todos Aprovechando también voy a mostrar el del otro De los mejores jugadores Del capa Bueno, no el capa Es lo que yo quiero poner Serían cuatro dibujos Del día dos En realidad el día tres Porque el día fue el día dos Pero puse el día tres Porque equivoqué el título Así que Esto fue todo Luis Edvin No, mejor dicho El tenedor de Croacia Les dice Sayonara